¡Gracias! Quiero ponerme a beber Yo un cigarrillo fumar No, no, no Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste juzgar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste juzgar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace lloro Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará Se marchitará No, 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 no No, no, no No, no ¡Rolling Hilda! ¡Rolling Hilda!